Hago este video porque mi vagina es política y yo también. Bien, me preocupa de leer textos, informes, libros, publicaciones de grandes personajes eruditos en la materia de salud sexual y reproductiva que hacen mención a diferentes comunidades, pero nunca a las personas que ejercemos el trabajo sexual. Entonces me pregunto, las personas que ejercemos el trabajo sexual, ¿merecemos el derecho a tener la salud sexual y reproductiva? ¿Alguien piensa que se deben respetar ese derecho en las personas que ejercen el trabajo sexual, que la salud sexual y reproductiva realmente lo merecemos o no por ser trabajadores sexuales? En el Perú hay un acápice que me dice, me imagino que como a muchos países, que tengo derecho a vivir una sexualidad libre de violencia, de acoso, de explotación, de abuso. Sin embargo, me rompen la puerta de mi cuarto, me rompen, me hacen allanamiento de morada. ¿Quiénes? La policía, los malos elementos que son funcionarios del Estado, ya sea de municipalidades o de otras instituciones, para obligarme a tener sexo con ellos a cambio de mi libertad, para extorsionarme, para acosarme, en otras palabras, así crudo, para violarme. Entonces, ¿de qué derechos sexuales y reproductivos estamos hablando? Cuando me obligan a tener sexo sin condón, poniéndome en riesgo de tener un embarazo no deseado en un país donde el aborto está penalizado. En un acápice sobre derechos sexuales y reproductivos, me dicen que tengo derecho a tener una vida privada, a tener derecho a mi intimidad. Entonces, ¿por qué me rompen la puerta e ingresan con cámaras a filmarme en televisión nacional semidesnuda, mientras otro, con un micrófono, empieza a vociferar? Ahí está la prostituta que vende su cuerpo por dinero, haciéndome un grave daño moral, mellando mi autoestima, mi espíritu, mi alma. ¿Sabes cuándo esto va a acabar? Va a acabar el día en que tú, si tú, defensor de los derechos humanos, gran erudito de este tema, me hagas mención y me consideres en tus grandes discursos, en las instituciones donde trabajas como ONU Mujeres, donde están las organizaciones de defensa del derecho de las mujeres, de las personas LGTBI, y reconozcas y te preocupes que también nosotros merecemos y tenemos derecho a la salud sexual y reproductiva. Ahora, esto va a acabar el día que entiendas que yo tengo autonomía y derecho a decidir sobre mi cuerpo, que el cobrar o no cobrar por un servicio sexual es irrelevante, que tengo todo el derecho de integrarme a una sociedad y a mi desarrollo, y que entiendas que lo que hago realmente es un trabajo y que tiene que ser respetado. Soy Ángela Villón, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales Miluca, Vida y Dignidad y coordinadora del Movimiento de Trabajadoras Sexuales del Perú. Un abrazo.